El rediseño de política exterior será basado en derechos humanos, EBRARD, con información de Alejandro Suárez, El Sol de México. NIMEX durante los trabajos de la reunión de embajadores y consules el titular de la Recretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo EBRARD, dijo que el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores democráticos y cambio climático, serán los ejes que dictarán la nueva diplomacia mexicana. Siempre se defenderán los intereses legítimos de México en el mundo, añadió el canciller. En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la política del gobierno mexicano estará basada en un visión humanitaria para regular el ingreso de los migrantes a nuestro territorio, a fin de que sea legal y ordenada. Cordero se refirió al fenómeno migratorio desde Centroamérica a México. Y su impacto en Estados Unidos. Propuso distinguir y separar el flujo migratorio desde Centroamérica en sus dos componentes principales. El primero, quienes ingresan a México con la intención de residir temporal o permanentemente en nuestro territorio, y en segundo lugar, quienes ingresan a México como un punto inevitable de tránsito hacia Estados Unidos, siendo la llegada a ese país. Su objetivo casi único. Foto, Alejandro Aguilar, el sol de México. Migración será ordenada en este gobierno, asegura Sánchez Cordero. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que nuestro país será una fuente de solución a la problemática migrante, por lo que el nuevo gobierno implementará una política migratoria que conduzca a una entrada ordenada a México y evitará la deportación masiva. Durante su participación en la XXX reunión de embajadores y cónsules adelantó que la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un control coordinado de la migración, esto con organismos internacionales como la ONU y la OEA, además de las naciones centroamericanas expulsoras de migrantes, en especial Honduras, El Salvador y Guatemala. Léela. Nota completa aquí. Flecha hacia abajo. No intervenir no significa pasividad, sino respeto. Ebrar del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casabón. Afirmó que México tendrá una nueva política exterior donde se pondrá de prioridad la no intervención, la relación con empresarios. de difusión cultural y turística, además de redefinir la relación con los países asiáticos. No intervención no significa pasividad, sí. Es respeto a los otros países, dijo al inaugurar la XXX reunión de embajadores y cónsules 2019. Consulta toda la información aquí. Flecha hacia abajo. Sánchez Cordero ofrece su mensaje en la reunión de embajadores y cónsules 2019. Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, ofrece su mensaje en la XXX reunión de embajadores y cónsules 2019. Fotos. Alejandro Aguilar, El Sol. De México. Juan Manuel Nungaray, embajador de México. En Venezuela asistirá a la toma de posesión de Maduro Berta Becerra. El Sol de México. El Gobierno de México designó al encargado de negocios de la embajada de nuestro país. En Venezuela, Juan Manuel Nungaray como su representante en la toma de posesión del PDT. Nicolás Maduro Moro, el subsecretario. Maximiliano Reyes, encarta al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge Arreaza Monserrat le agradece la invitación, pero el canciller Marcelo Ebrard no puede asistir por la reunión de embajadores y cónsules que se llevará a cabo del 7 al 11 del presente. Ricardo Monreal durante su ponencia en la REC. Ricardo Monreal durante su ponencia en la XXX reunión de embajadores y cónsules 2019. Fotos, Alejandro Aguilar, El Sol de México. Inicia reunión de embajadores y cónsules 2019. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, preside la XXX reunión de embajadores y cónsules 2019. Fotos, Alejandro Aguilar, El Sol de México con clave diplomático. Ebrard dictará ejes de la política exterior. La cita anual del cuerpo diplomático y consular inicia hoy y se prolongará toda la semana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, con la presencia de 105 titulares que encabezan embajadas consulados y misiones de México en el extranjero, donde analizarán el entorno internacional en el que se inserta nuestro país. En esta ocasión hay casi 50 sedes diplomáticas y consulares sin titular. Entre otras, Brasil, Colombia, Chile, Reino Unido y sin ratificar. El nuevo embajador en Canadá, Juan José Gómez Camacho. Lee la nota completa aquí, flecha hacia abajo.